Hola, gelatinas emprendedoras y sicarios de los Nuggets. Dios, qué eco. Qué mazo de eco, ¿no? Hola, gelatinas emprendedoras y sicarios de los Nuggets. Soy Tohskar Boyen, Tohskar Archistoren para los amigos. Y hoy os traigo mi undécimo videoblog, en el que os contaré una de mis múltiples historias bizarras. Y como os digo siempre, chicos, todo es totalmente cierto. Empezamos. Me remonto a diciembre del 2010, cuando en Destroyers nos llamaron de un programa de televisión llamado Conexión Samantha. Sí, mucha gente puede que no conozcáis cuál es. Puede que os une más el programa 21 días, de una zorra que iba a hacer cosas durante 21 días. 21 días fumando porros, 21 días con el porno, 21 días... yo qué sé, 21 días, sin más. Bueno, pues la presentadora de ese programa se llamaba Samantha Villar, y esa chiquilla se había montado otro programa independiente llamado Conexión Samantha. Viva el ego, ¿no? Era una chica muy humilde, ¿no? Como podéis ver. Bien, pues nos llamaron de Conexión Samantha porque querían hacer un reportaje sobre Destroyers. Nosotros, claro, estábamos flipando. O sea, me metía dentro del bácter otra vez yo, o sea, o sea... Así que les dijimos, ¡obvio que lo hacemos! Nos dijeron que tenían que estar 5 días enteros grabando con nosotros. Desde que nos levantábamos, hasta que nos dormíamos, y todo lo que pasaba por en medio. Bien, nosotros, claro, encantadísimos. Así que dijimos que vale. Esto nos lo dijeron, pues, a mediados de diciembre. Nos dijeron que pasaríamos a grabar la segunda semana de enero. Vale, guay. Nos hicieron ir a las oficinas de la productora. Fuimos allí. Tuvimos una reunión donde empezamos a dar ideas de lo que podíamos hacer durante esos 5 días. Porque iban a ser 5 días bastante tensos. 5 días dándonos de hostias. 5 días saliendo desnudo y... 5 días sin parar, madre mía. Bien, ese día les llevamos un mogollón de ideas. Se apuntaron las ideas que más les molaron. Y nos dijeron que ya nos avisarían para grabar esa segunda semana de enero. Nosotros pasamos las navidades destrozándonos un poco los huevos y esas cosas. Y llegó la segunda semana de enero tan esperada. Quedaban 4 días para grabar y no teníamos ni puta idea de lo que íbamos a hacer. No nos habían dicho nada. No teníamos ni idea. Y nosotros estábamos un poco extrañados. Así que llamamos a la productora y les dijimos... Oye, que vida, ¿no? Que grabamos en 2 días y no teníamos ni puta idea de nada. Y nos dijeron... Sí, sí, tranquilos, chicos. Todo está controlado. ¿Controlado una polla? ¿Una polla? Pero así de grande la polla. O sea, nosotros dijimos... Bueno, llegó el día antes de que empezáramos a grabar el programa y seguíamos sin saber nada. Entonces llegamos y les llamamos... Oye, mañana empezamos a grabar y no teníamos ni puta idea. Anda, anda, sí es verdad, sí es verdad. Vamos a hacer reuniones esta tarde en las oficinas. Oye, tíos, que os estáis canteando, ¿sabes? O sea, mirad, mirad, que mañana grabamos y... Y mi puta idea de qué tenemos que hacer. No, no, chicos, tranquilos. Nosotros estaremos todos preparados. Vale. Primer día de grabación. Las introducciones de los personajes. Martín, el primo de Mario, fue a casa de Mario, el cual estaba durmiendo. Y le prendió fuego a las sábanas. Después de eso, Mario vino a buscarme a mi escuela, de donde tenía que salir desnudo. Y lo hice. Después de esto, tuvimos que ir a buscar a Hebe a su instituto y freírle a paintball. Pintaba bien. Intro guapa. Prometí a ser un programa guapo. Lo que vino a continuación fue demasiado bizarro. Nos dijeron... Vale, ahora nos vamos a una tienda famosa de disfraces de Madrid. Eh, vale. Nos pensamos para hacer stands en plan currados, vestidos con cosas y tal. Puede quedar guay. Nos fuimos Mario, Hebe y yo a la tienda de disfraces. Bien. Llegamos allí y nos dijeron, venga, os tenéis que poner estos disfraces. Vale, eh... A mí me dieron un disfraz de castor, a Hebe un disfraz de pollo y a Mario un disfraz de cowboy. Y nada, así era como está. Vamos entonces. Bien, y ahora qué tenemos que hacer con esto. Porque dijimos, bueno, le hacen publicidad a la tienda, nosotros nos vestimos con esto, pero qué pollas voy a hacer yo vestido de castor. Hebe de pollo. Y Mario de cowboy. Total, que nos dicen... No, ahora os tenéis que ir a la Plaza Mayor, Hebe y tú, vestidos de castor y de pollo, a comeros flores de tiendas de flores. ¿En serio? ¿Tenemos que ir así vestidos a la Plaza Mayor, al centro de Madrid, a tiendas de flores, a comernos plantas? Sí, básicamente. Bueno, no me parecía una muy buena idea, pero lo hicimos. O sea, no me he sentido más gilipollas en la vida que cuando estaba en la Plaza Mayor con Hebe, comiendo flores, vestidos de castor y de pollo. O sea, jamás me he sentido más imbécil, pero más imbécil nunca, nunca. Mario estaba de fondo partiéndose el ojete, claro, porque, no sé, yo me sentía imbécil. Pero bueno, no pasa nada. Esa noche, Samantha Villars fue a dormir a casa de Mario. Yo me sentiría extrañísimo si tuviera Samantha Villars durmiendo en mi casa. Mario nos contó de que la piba le empezó a contar cosas extrañísimas. Y al día siguiente Mario la despertó con el amplificador a tope y tocando la guitarra, como puede ser. Eso, eso, lo podía ser Mario. Bueno, al día siguiente nos esperaban más y más diversiones. Me mandaron a mí a ir a una gasolinera. Me dieron 50 euros y me dijeron, compra todo el hielo que puedas. Segunda vez que me sentí gilipollas. Yo, llevando kilos y kilos de hielo hasta casa de Mario, Mario se metió en una bañera y le llené de hielo. No, no le vi sentido alguno, pero bueno, vale. Y Mario acabó así. Acabó tostadete, o sea, madre mía, qué mal lo pasó Mario. Yo me sentí realizado llenándole de hielo, claro, pero aún así no tenía sentido. Bueno, esa noche teníamos que dar un concierto para el programa. Así que tuvimos que llamar a unos amigos que daban un concierto en una sala. Tuvieron que echar a otro grupo que iba a tocar esa noche para que tocáramos nosotros. Porque les dijimos que íbamos a grabar con la tele. Porque claro, ellos dijeron, joder, van a grabar el concierto, va a salir a la tele. Y claro, le echaron a uno de los pobres grupos para meternos a nosotros. Total, que llegó la noche, llegó el concierto, vinieron todo el equipo de grabación. Los demás grupos estaban diciendo, joder, que nos van a grabar, vamos a seguir en la tele, vamos a ser famosos. Y nosotros diciendo, nos tenemos que dar de hostias mientras estamos dando un concierto. Bueno, bueno. Se llenó de gente porque se habían enterado de que venía la tele. Muchísima gente. Y nada, empezó el concierto. Una basura. Basura. O sea, me acuerdo que yo, a mí me graparon el cuerpo mientras yo tocaba la guitarra. Bien. Trajeron una grapadora, pero sin grapas. Sin grapas. Bien. Los cámaras que estaban todo el rato por el escenario pasando, le desconectaron la guitarra a Mario como cinco veces. Y Mario tocando y de repente dejaba de tocar, se tenía que volver a conectar, volvían a pisar el cable. Pfff, un caos, un caos. Horrible. Yo me lo pasé de puta madre. Pero sonó fatal. ¿Por qué? Porque... Es que estaban muy mal montados. Bueno, acabamos de tocar. Empezó a tocar otro grupo. De repente los del equipo de grabación de Conexión Samantha se fueron. Y claro, no os podéis imaginar cómo se pusieron los grupos con nosotros. Que nos habéis prometido que nos iban a grabar. Hemos echado un grupo. Nosotros, claro, no sabíamos dónde meternos. Porque a nosotros también nos habían prometido que les iban a grabar. Y pues eso fue el segundo día de grabación. Pfff, cada vez pintaba peor. Bueno, pero venía el fin de semana que tenía pinta de ser mejor. El sábado por la mañana nos levantamos y era el tercer día de grabación. Ese día teníamos planeado grabar el rodeo. Si os acordáis del primer episodio de Extrayers, os lo muestro aquí. Eso era el rodeo. Llegó la hora del rodeo. Vistieron a Mario de cowboy. Y bien, teníamos que empezar con el rodeo. Total, que le dijeron a Mario que tenía que irse por la calle, subirse a caballito encima de la gente. No, no. Nosotros no pensábamos hacer eso. Porque Extrayers trata de pasárnoslo bien, hacer el capullo, darnos de hostias controladas, hacer cosas arriesgadas. Pero en ningún momento vamos a joder la integridad del resto de las personas. Porque ellos no han hecho nada. Ellos no tienen por qué sufrir nuestras idas de olla. Y les dijimos claramente que no, que no lo íbamos a hacer. Llegaron y nos dijeron, pero aquí está puesto que vosotros os habéis puesto de hacer esto. Y nosotros dijimos, no, nosotros dijimos de hacer un montón de cosas de las cuales no se está haciendo nada. O sea, nada. O sea, que me he vestido de castor a comer flores, tío. ¿Tú crees que alguien en su sano juicio pondría eso para grabarlo para un programa de la tele? ¡No! Yo que sé, recibir patadas en los huevos, dar patadas voladoras, prenderme fuego, cosas así. Pero no, comer flores, no. Eso lo hacen los vegetarianos. Yo no hago eso, no. Y yo que me pongan un buen chuletón. Nos vamos, Jaime y yo, vestidos de castor y polla a comer chuletones. Eso sería la hostia, pero no. Los de producción se quedaron un poco extrañados. Llamaron a la central y les dijeron lo que estaba pasando. Vieron que las cosas no estaban saliendo como nosotros habíamos organizado. Entonces nos dijeron. Bueno chicos, ahora vamos a la productora. Vamos a tener una reunión de producción que va a ser la leche. Iban a cortar cabezas, obvio. Iros a desayunar todos. Desayunar bien. Que luego nos paséis la factura a nosotros, que nosotros os lo pagamos. Después de tantos días de puteo, llegaba nuestra hora. Se activó el troll time. Así que bien, nos lo tomamos al pie de la letra. Cogimos todos los de Dick's Trollers. Invitamos a colegas. Nos fuimos todos a desayunar al VIP. Es carísimo. Nos fuimos todos ahí a desayunar. Pedimos todos dos desayunos, que cada desayuno vale como 5 pavos. Uf, bueno, aquí os dejo nuestras caras de trolls mientras desayunábamos. Bien, la factura. La factura sobrepasaba los 50 euros. Pero bien, nos lo habían colado bien. Nosotros lo colábamos bien. Esa tarde teníamos que grabar un ensayo del grupo para meterlo antes del concierto. Fuimos a ensayar, todo de puta madre. Luego nos invitaron a comer. Que nos pusimos, no sabéis cómo nos pusimos. Y después llegó Miguel y les pasó la factura a producción del desayuno. Os voy a recrear lo que fue al recibir la factura. Se quedaron flipando. Pero fue nuestro desayuné que es sagrado. Los de producción nos miraron y nos dijeron. Bueno, que vamos a recoger y nos vamos y mañana nos avisamos para seguir grabando. No nos volvieron a avisar. Así que esa es la historia de cómo grabamos para Conexión Samantha. Nos trolearon y nosotros se la devolvimos. Porque sí, yo comer flores vale. Fue bochornoso, fue una gilipoller. Pero les colamos de facturas, madre mía. Sinceramente, chicos, aunque no se emitiera, yo me lo pasé de puta madre. Y nada, si a vosotros también os ha gustado esta historia, darle a like, favoritos, suscribiros. Y os digo que trolear programas de la tele es de lo que más me gusta. Y seguirá siendo así. Así que nada, chicos. Venga, hasta luego.